DJ Carlos, crea siempre buena música Te hice una promesa de amor Un día 6 de mayo Pasaron 30 años de amor Y aún te sigo amando Hicimos un tesoro de amor Sentados al bracero Yo soy tu prisionero de amor Y tu mi carcelera ¿Qué va a pasar mañana Si tú te marchas Y yo me quedo Y hoy de donde tú vayas Si te vas cerca Si te vas dentro Y hoy de donde tú vayas Me dieron las dos y media De la madrugada Y yo seguía Como la leña del fuego Te extraño Mi suplicar Mi suplicar Y abrazando la almohada Me quedo dormido Y sueño que pronto Estarás conmigo Y hoy de donde tú vayas Y yo me quedo en la vida Y yo me quedo en la vida Y yo me quedo en la vida Por mi parte Por mi parte Por mi parte no tendrás reproches De cuanto he perdido Y yo me quedo en la vida Y yo me quedo en la vida Y yo me quedo en la vida ¿Cómo haré para cuidarte tú? Siempre me buscabas Diciendo que me amabas Y ahora ya lo ves Y si quieres hacer esa puerta Y aunque sigue abierta Yo ya no entraré Yo no sé hacia dónde voy Puedo ser donde estás tú Mi vida sin un sol Ni horizonte sin camino Ya no sé ni quién soy yo Por la falta de cariño Por no querer un gran amor Aprendí a estar muy solo Donde el viento me llevé Voy a abrir mi corazón Puede ser que en el camino El andar y una sonrisa Te produzca una pasión Voy a encontrar Un toque del destino Un brillo en mi mirar Sin miedo de amar Sin miedo de amar No dejaré De ser un soñador Por siempre encontraré En el fondo de mis sueños Mi gran amor DJ Carlos En el fondo de buena música Ni siquiera pude disipar Los temores de mi pensamiento Tú ya estabas Tú ya estabas Y sin consultar Con un pie adentro Tú sufriste como dominar Mis sentimientos No me llegas con tu indecisión Al decirme que vas a pensarlo ¿Quién me puede dar una razón Tardero o temprano? No más creas que mi corazón Se ha enamorado Te confieso que Por más que lo intente No, no Pude evitarlo Mi corazón no espera Y no entiende de razones Si será sin condiciones Simplemente se enamora Mi corazón no espera Ya ha llegado ese momento De decirte lo que siento Yo te quiero pero ahora Yo, yo soy El mamá mamás El mamá mamás El mamás bailador Yo, 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 yo soy El mamá mamás El mamá mamás El mamás bailador Por eso Siempre Nunca me me Nunca me me Nunca me pierdo los bailes Por eso Siempre Nunca me me Nunca me Nunca me Nunca me pierdo los bailes Ahora sí se volaron la barda Con esa amor Dale la minipalda No deja nada A la imaginación Pues si se agachan Se les mira hasta la espalda Tengo una novia Que se llama Reinalda También ella Usa su minipalda Y cuando pasa compadre en la alma Le juro que hasta la lengua Le juro que hasta la lengua se descala Le canta así Reinalda 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 Quítate tu minipalda Que cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu mini espalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Mujer, vengo, emborracho, sirve un trago que rasga Se me antoja un chile bravo, un frijoles y cepache Prendele fuego al comar y cuece bien las tortillas No muelas más mis tamales, se los das a las gallinas Y esta es la vida del rancho, que vida es contradictoria Pero a mi compadre Pancho, le parece que es la gloria Y esta es la vida del rancho, que vida es contradictoria Pero a mi compadre Pancho, le parece que es la gloria No me gusta estar conmigo, me gusta estar conmigo No me gusta estar peleado contigo, no me gusta Verte triste mi amor, como pude ser tan grosero contigo Si tú conmigo eres un ángel de Dios Ven, abrázame mi amor y deja de llorar Sorguille por favor, levanta tu mirar y déjame limpiar Con besos esas tiernas lágrimas Amén, abrázame mi amor y deja de llorar Sorguille por favor, levanta tu mirar y déjame limpiar Con besos esas tiernas lágrimas Un ángel no debes llorar Y es que un ángel no debes llorar No debiste hacerme caso, me debiste de ignorar Y es que un ángel no debes llorar DJ Carlos, es el tuyo absoluto de tu canción La niña está triste ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonría? No puedo reírme Me dijo la niña Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida Señor Ayúdala Dios mío Porque ella yo la quiero con todo mi corazón Señor Te pido que la ayudes Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor Y ahora para todas las coloreteadas Cuando va al baile se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Y llega al baile muy pintada Con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando Todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues tocale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer pues tocale las piernas A la guitarra tocale Tócale las cuerdas A la mujer tocale Tócale las piernas A la guitarra tocale Tócale las cuerdas A la mujer tocale Tócale las piernas Dale a tocar Si, 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 si Me gusta el pecado México y me descargo Corre que me alcanzo México y me adelanto Sobre ti me lanzo Me dejaste un recado en el espejo Bien escrito con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa Con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa Unirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y manchame Poqueta ven y manchame Mánchame con tu lápiz labial Mánchame De nuevo ven y manchame Tan solo ven y manchame Mánchame con tu boca sensual Oye nena Ven Vamos a bailar Venga DJ Carlos Yo no sé qué me pasa amor Y no puedo evitarlo no Cuando escucho la cumbia yo Me comienzo a mover al sol Esto a mí me gusta Y no piense tanto Pero a las nenas les gusta más Bailan sin descanso Para complacerme Nunca se cansan y me piden más Bailarín, bailarín, ping-pong Enséñame ese paso Que te vienes tú de lado Y que te luce bien Bailarín, bailarín, ping-pong Enséñame que el otro Que brincas de un lado a otro Sin perder el sol Bailarín, bailarín, ping-pong Mi ritmo aquí les dejo Porque ya se va muy lejos Tú bailarín, bailarín, ping-pong Eso, eso, así Yo no sé si dejarlo así Mi complejo de bailarín Mi complejo de bailarín Les pregunto a las chicas Y me contestan Déjalo así Esto a mí me gusta Me enloquece tanto Pero a las nenas les gusta más Bailan sin descanso Para complacerme Nunca se cansan y me piden más Bailarín, bailarín, ping-pong Vamos al rancho Que me vienes tú de lado Y que te luce bien Bailarín, bailarín, ping-pong Enséñame que el otro Que brincas de un lado a otro Sin perder el sol Bailarín, bailarín, ping-pong Mi ritmo aquí les dejo Porque ya se va muy lejos Tú bailarín, bailarín, ping-pong 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 Tú bailarín, bailarín, ping-pong